¿Qué pasa, manes? Bienvenido al blog postpartido de la tercera jornada del Real Sporting de Gijón. En esta ocasión nos enfrentamos al club deportivo leganés. ¡Pan! 2-1, 3 puntinos para la saca. Llevamos 7 de 9, estamos terceros, puestos Champions. No jugamos ni la previa, vamos directos a Europa. Pero vamos a cálmanos, chavales. Todos sabemos que este inicio ya cojonudísimo. Ahora nos vamos al Calderón, nos vamos a Balaidos y bien el Barça. Con lo cual, esto va a bajar. Evidentemente no creo que ganemos los tres, ni siquiera dos. Si acaso contra el Celta sí podemos. A ver, realmente hay que mirar los potenciales de los equipos con los pies sobre la tierra. Ojalá me equivoque, ojalá ganemos los tres, ojalá y sea la hostia santa. Pero bueno, vamos a cálmanos. El inicio de Liga Y es excepcional, con lo cual ahora mismo ya es lo que tenemos que pensar. También quiero agradeceros que llegamos a los 11.000 suscriptores. Acabo de llegar de currar, como quien dice. Miro el ordenador, enciendo el ordenador, me sale aquí Tortingle, me sale... Congratulations, you riche... tal. Y yo, hostia, 11.000 suscriptores, mira pa' ahí, man. Es pa' encima, pónmelo en inglés, ¿oíste? Aquí, a un delangreo, tócate los cojones. Pero bueno, ya lo que hay. Muchísimas gracias, chicos. A reventar al likes este vídeo. Y vamos a hablar un poquitín del partido. Un partido que pa' mí tuvo dos partes. Evidentemente, todos los partidos tienen dos partes. El Oping, bienvenido al fútbol, una de 45. Y la segunda, sorprendentemente, de 45 también. La madre que te parió. Qué zoquetes cuando te pones así. Me lo digo a mí mismo mirando así a la cámara, ¿eh? Con dos cojones. Pero bueno, tuvo dos partes también en el juego. La primera parte... Ay, tío, estoy un poco jodido de la garganta, tíos. La primera parte, el Sporting, literalmente abusó. Es más, la primera parte, este hombre, ¿vale? Eh, como ya dije, tenéis el vídeo de la cabina 12, que fue el que subí ayer por la noche cuando llegué. Era, o hacer esto, o subir el de la cabina 12. Y lo subí, lo subí. Y aunque sé que os ponen estos así bastante calientes, aquel también os gustó bastante. Ese hombre, Nachinkas, es la primera parte. Independientemente del gol, espectáculo puro. El, muy, Víctor. Ojito, porque yo al principio del partido dije, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no juega Meret? Joder, estoy reventado. ¿Por qué no juega Meret? ¿Por qué no juega Meret? Y Babin y Morevieta, oye, muy bien. Lillo, muy bien. Isma López, muy bien. Sergio, Nachink. Víctor, yo os digo. Víctor y Moipa, mi, junto con Nacho, la primera parte buenísimos. Muy bien los tres. La segunda también, bueno, bajó todo el equipo en general. Chop, muy bien. O sea, Chop es que se destroza ahí arriba y ahí exagerado. Y luego ya la segunda parte, que yo no sé muy bien qué cojones pasó, pero vino como una caraja masiva. Y el Leganés, pues, joder. Perdonad, tíos, pero es que estoy jodidísimo de la puta garganta. El Leganés salió, tíos. Salió de atrás, empezó a creérselo, empezó a creérselo. Y al final, pum, 2-1. Y al final del todo la que libramos, que fue, vamos, a portería vacía a ellos, tirando a portería vacía, colpich un suelo. Yo estaba allí viéndolo, hizo mi corazón, ta, 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 y casi se me pone ahí el encefalograma plano. Pero, bueno, ya es lo que hay. Libramos, libramos. Oye, hay que tener suerte. De vez en cuando. Ya, también hay que decir que llevamos dos penaltis a favor en tres partidos, lo cual me está poniendo muy nervioso. No sé qué coño está pasando aquí, algo ha cambiado, algo ha cambiado. Pero, bueno, son dos penaltis que son penaltis y que te los piten. El año pasado te hacían penaltis y no te los pitaben. O no hacías penaltis y sí que te los pitaben en contra. Pero, bueno, eso hay que ver cómo evoluciona. Igual, ya que ahora tú te hagas así con el buen humor de los árbitros del verano, tú te hagas así relajados, tomando ahí, pues, oye, el sol y eso. Entonces, a ver de aquí en adelante cómo va la movida. ¿Qué más, chicos? Bueno, no jugó Douglas. Ayer parecía que podía debutar el tu primo Douglas ahí. Al final se quedó en la grada con el Pokémon GO y demás. Y, bueno, pues, aparte de eso, también destacar el chino guerrero, que se llevó una ovación tremenda, ahí matándose arriba. Brutal. El primer gol, el gol nuestro, el primero. Lleva una jugada muy buena. Aparte, aguanta muy bien Chop. La lía Mantovani, brutal. Desde aquí, gracias Mantovani. Y, al final, pues, mira, Nachin Casas apareció por ahí y pum, para adentro. Tuvo otra Nachin también que salió lamiendo la cepa del palo. Tuvimos en la segunda parte, al principio, varias muy clares. Incluso una que, si va Víctor Rodríguez Solu, tenía a moi para bailar. O sea, es que fue justo delante de la cabina. Y durmiose, y durmiose. Luego otra que también tiramos un centro. Paseose por delante de la portería. Otra que salió un balón rebotado a tomar por culo. Estaba el balón en el aire. Solu, tío. El Chop mirando para él. Dejala que bote. Espera a que salga el portero. Bueno, tócalo, tócalo, tócalo. Y, joder, atácala. Pero, bueno, no pasa nada. Al final, 2-1, chicos. Muy buen resultado. Y nada, pues hoy este vlog, aunque sea un día después, espero que le deis mucho cariño, que reventéis los likes. Ahora vamos a calmarnos, que el domingo, perdón, que el sábado nos lo jugamos contra la Leti. Miércoles contra el Celta. Y después, de nuevo, contra el Barça. Así que, vamos a relajarnos, eh, chavales. Hay que disfrutar ahora. Estamos en Champions. Ir pillando ahí billetes ya para los desplazamientos y demás. Ay, coña, coña, coña. Pero, bueno, bastante bien. No se me ocurre nada más que deciros, chicos. Bueno, también ayer decir que pasé por la zona de Ultravoys al principio. Perdón, por la puerta 15. Había bastante gente que colaboró con la iniciativa que ellos propusieron de llevar cosas de material escolar y tal. Bueno, yo llevé unos libretes. Llevé unos, bueno, de hecho tenía los sin estrenar. Unos rotuladores, unos lápices de colores y tal. Bueno, ahí lo tenían un montón bastante curioso de cosas. Así que también estuvo guay el colaborar. Y nada, chicos. A todos los que empezaste y soy a clase o a la universidad o tal. Pues, oye, suerte, ánimo y con dos cojones. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Revientalo a like, suscríbete y comenta aquí abajo qué opinaste tú sobre el partido. Y, bueno, puxa Sporting, puxa Asturias. Y vamos a seguir disfrutando un poco de este equipo. Que yo, sobre todo, lo que veo y es que... Y otra cosa, tío. Y otra sensación. Veslos en el campo de otra manera. No lo sé cómo explicarlo. No oye tanta la verticalidad o tanto el abusar de Johnny en banda izquierda. Ves que lo mismo te entra Burgui, lo mismo te entra Víctor, Moy, Chop y una bestia. Chop, de momento a mí me está encantando. Y sobre todo lo que trabaja, lo que trabaja. Y exagerado. Pero, bueno, vamos a ver los tiempos. Vamos a dejar que Tobias se adapte y se integre todo el mundo muy bien. Y nada, chicos. Lo dicho. Nos vemos en el partido contra el Atlético de Madrid. También habrá más vídeos esta semana. No os preocupéis. No nos pongamos nerviosos, ¿eh? Vamos a calmarlo. Un abrazo. Nos vemos. Chao.